¿Se parece el dibujito animado? Me parece muy bien, ¿eh? Es un personaje que muchos de ustedes lo va a apreciar y lo va a querer cuando lo conozca. Y muchos, muchos ya lo conocen. Es domingo y el sol brillar En la esquina del estadio Se divisa una parrilla De fondo suena la radio Falta un rato para el fuego Van llegando las banderas Pide más carbón el fuego Junto al retrato de Diego Se va formando la hilera Es chorimán vendiendo sus chorizos Es chorimán toda una tradición Es chorimán por el humo lo diviso Es chorimán cantando su pregón Chorizo para la muchacha Chorizo para el garrón Sacado de la parrilla A salvo a la perfección No entra al estadio señora No entra al estadio señor Sin probar de mi chorizo Es de todos el mejor El chorizo es alegría Si no mira el telaco aquel Con el hambre que tenía Se ha comido hasta el cordel Uno pide al chorimán Uno pide al chorimán Que le alcance el chimichurri Y otro va pasando el pan Despacito y todo una pan Por la grasa que se escurre Es chorimán vendiendo sus chorizos Es chorimán toda una tradición Es chorimán por el humo lo diviso Es chorimán cantando su pregón Chorizo para la muchacha Chorizo para el balón Sacado de la parrilla A salvo a la perfección No entra al estadio señora No entra al estadio señor Sin probar de mi chorizo Que es de todos el mejor Ya se apagaron las brazas El domingo ya hay cenizas La gente vuelve a su casa Uno llanto y otro risa Entre sombras que se alargan Un chorimán nos dice adiós Y la tarde nos embarga Con su brisa y con su carga De nostalgia y emoción Es chorimán despidiendo el domingo El chorimán de tango y rock'n'roll El chorimán por el solo distingo El chorimán se lleva su pregón Chorizo para la muchacha Chorizo para el chabón Sacado de la parrilla Chorizo de exportación No entra al estadio señora No entra al estadio señor Sin probar de mi chorizo Que es de todos el mejor Sin probar de mi chorizo Que es de todos el mejor La, 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 la